¿Cuántos moles están presentes en 3 litros de ácido clorhídrico al 2 normal? Entonces, vamos a analizar la fórmula del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico solo tiene un hidrógeno ionizable o un cloruro ionizable. Por lo tanto, la carga sería 1 o menos 1. El valor absoluto sería 1 y solo hay un ion de cada uno. Por lo tanto, podemos asumir que el equivalente molar del ácido clorhídrico es un equivalente por cada mol de sustancia. Y cuando el equivalente molar es 1, entonces podemos afirmar que la concentración equivalente o normal es igual a la concentración molar o de cantidad de sustancia. Dicho en otras palabras, HCl tiene una concentración normal igual a la concentración molar. Y ya es simplemente hacer cálculo con concentración molar. La definición de concentración molar establece que es el cociente entre la cantidad de sustancia y el volumen total. Por lo tanto, vamos a despejar cantidad de sustancia pasando el volumen total a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Con lo que alcanzamos la solución analítica de este problema. La identidad de la sustancia ha sido clorhídrico. Su concentración 2 molar. Molar no me sirve para el análisis dimensional, así que lo reemplazo por sus fundamentales. Mol sobre litro. Y el volumen 3 litros. La L la paso a mayúscula para que todo concuerde. Litro que multiplica, litro que divide, se cancela. La única unidad que queda es mol. Mol es unidad de cantidad de sustancia. Justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que queda es operar los valores a tres cifras significativas, que en este caso es 2 por 3, igual a 6.00 mol de ácido clorhídrico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de esos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.